Siga bebiendo y disculpe si no yo, es que de la lucha se llora el corazón Pueda regresar si usted quiere señor, pero escuche mi historia, te pido por favor Lucas Jiménez, el galán de las chiquititas Esta canción dedicada con mucho cariño y con mucho amor para todos los niños que luchan cada día por lograr sus sueños Desde muy pequeño siempre había soñado tener un caballo que fuera el mejor Que fuera el más grande, bueno para ser y que yo pudiera ser el montador Lleva a los ricos, montando en las calles y los perseguía pidiendo un favor Si quiere lo cuido, no me pague un beso, tan solo una vuelta le pido señor Fueron tantas noches frías, de esquina en esquina, vendiendo de todo en busca de honor Más en el fondo sabía que llegaría el día que tendría un caballo que sería el mejor Lucas Jiménez, el galán de las chiquititas No es que sea un ilusor, por mi conformismo Esa fue mi historia y que le voy a hacer No tenía dinero, no tenía comida, más que iría un caballo que lo iba a creer Fueron tantas noches frías, de esquina en esquina, vendiendo de todo en busca de honor Más en el fondo sabía que llegaría el día que tendría un caballo que sería el mejor